Estamos con ganas ya de empezar, de venirnos al lujo y poder entrenar lo mejor posible y ya con la asistencia también en la campaña como hoy. Gracias. 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 Bueno, también feliz por haber llegado acá, a esta hermosa ciudad, la verdad que un recibiente muy lindo, con muchas ganas de conocer el club, ya sabemos que es un club muy grande, pero bueno, de ver a mis compañeros y acercarnos al club. Estoy muy agradecido porque sabemos dónde hemos llegado, una gran grupo, estoy desesperado para ir al club y a seguir el club.